¿Cuántas comidas tú has cocinado en una de ellas? ¡Uuuuh! O sea, 18 por recientemente, o sea, miles de comidas. Sí. ¿Cuántos mangos con salami tú has cocinado? Bueno, si te lo contaste, te digo a verla. 4 mil y pico. Hoy yo quiero cocinarte a ti por primera vez. ¡Ay! Sí, papito, son 200. ¿Quieres que te cocinas? Sí, a mi mango, a mi mango. ¿En serio? ¿Mango con salami? ¿Segurísimo? Sí, sí, sí. Dale, dale. Tenemos... Salami. Plátanos. Plátanos. Que ya se come tres plátanos, señora. Dos. Dos plátanos. Pero pon uno por si acaso. ¿Entiendes? Para cuidar la figura, no para aprender la forma. Toma. Mira, se la ha visto. Porque si Jerry nos va picando plátanos encima de esa meseta que se prepara. Yo no pensaba tirar con tu caca. Pélalo. ¿Por qué? Porque el plátano hay que pelarlo. Pero el mejor tirarlo con caca. El mejor tirarlo con caca así con las ganuras. No, no, no. Yo estoy impuesta a comer mi plátano pelado. Pégalo. 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 Pégalo plátano. Tiene como que se pegan los plátanos. A ver. Ay, no, sí estoy bien. Dios mío, qué peligro. Con ese cuchillo así. ¿Qué pasa? Que así te puede cortar tú mismo. Claro. No le quiero salir corriendo. ¿Por qué? ¿Tú lo que quieres comer manguuela? Claro. Con mi plátano es un mango. La rueda que no sea muy, muy finita. Porque si son muy finitas. Siento ruido. Tiene que ser gordita. Pégame salami. Salami para Yolanda. Vamos a picar su rueda gordita. Como a ella le gusta. ¿Tú lo que estás metiendo? No, esa es la tuya. Esa es la tuya. Esa es la tuya. Esa es la tuya. Esa es la mía. Dale para abajo. Esa así. Cuchillo, Emanuel. Mira tu salami. Mantén el salami ahí. 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 ¿Está o no está el salami? ¿No está? Sí, porque las mías salieron como... Mira que de cuadros. Yo no quiero eso. Ok, está bien. De cuadrado. De cuadrado. Ahí está. Ahí está. Esa es la mía. Está llorando. ¿Te gustan doraditas quemadas o...? Yo te aviso ya. Ay, pero... Él tiene que hacer como yo hago con él. Yo no le pregunto tanto. Ay. ¿Cómo resistes este? Ya me voy a cansar de la mía. Me lo voy a decir para hacerlo así. Pues el salami me está llamando. Nada más con el olor estoy yo casi comiendo. ¿Está bien ahí? ¿O más? Sí. ¡Conchale! Ay, Dios mío. Ay, no. Quiero complacerte que tú estés ahí. Y yo feliz y contenta. Tiene un pedazo ahí entero sin majá. Te queda mucho sin majá. Pero yo estoy en esto, ¿no? Me va a quedar bien en esto, sí o no. Yo te lo voy a poner en el plato. Pero mientras tanto vete para la sala, te lo voy a poner en el plato muy bonito. Te voy a hacer una sorpresa. Ay, qué chulería. Ay, pero qué de cosas más chulas. Ay, papito, gracias de todo corazón. Con mucho amor. Con mucho amor. Ay, sí. Tengo que soltar mi bandeja. Ay, gracias papito. Qué hermoso. Gracias papito por eso. Mira, mira, mira. Ay, te amo. Andoni. Gracias. Un feliz día de salami. Me, mi madre.